Hola amigos, espero que estén bien. Soy Aide. En esta ocasión voy a preparar bolis de pay de limón o congeladas. Espero que les guste esta preparación. Lo primero que vamos a hacer es agregar 400 mililitros de agua a un recipiente. La llevamos a calentar. Cuando esté muy caliente, agregamos la agua. Mezclamos muy bien y le agregamos más agua hasta completar un litro. Mezclamos y la reservamos. Ahora cortamos los 4 limones y escurrimos su jugo. Rociamos las galletas marías y las apartamos. Enseguida agregamos los demás ingredientes a la licuadora. Las 2 tazas de leche. Los quesos Philadelphia. El azúcar. Después las galletas marías. Y apartamos algunas para agregar a los bolis. Echamos una cucharada de vainilla. Y licuamos muy bien los ingredientes. Destapamos la licuadora y echamos el jugo de los limones. Agregamos la mezcla a un recipiente. También la gelatina de limón. Mezclamos. Agregamos 2 gotas de colorante comestible verde. O hasta adquirir el tono deseado. Medimos aproximadamente 150 mililitros de esta mezcla. Acomodamos la bolsita. Agregamos galletas marías. Después agregamos la mezcla de pie de limón. Amarramos la bolsita y la llevamos a cuajar completamente. Y así haremos las demás congeladas. Echamos galleta y pie de limón a una bolsita. La llevamos a congelar. Y una vez así la rellenamos con más galleta y con mezcla de pie de limón. La llevamos a congelar y llenamos las demás bolsitas. Y así es como finalmente han quedado. Déjame en los comentarios que te parecieron estas bolsitas o congeladas. Muchas gracias a todos por acompañarme en la receta y hasta pronto.